El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, negó que dinero del narcotráfico y del crimen organizado, haya llegado a las campañas electorales en México. Entrevistado en el Senado sobre las declaraciones del abogado del Chapo Guzmán recluido en una cárcel de Estados Unidos, subrayó que no hay elementos en ese sentido, por el contrario, apuntó, México cuenta con un sistema de fiscalización robusto, recursos ilícitos habrían llegado a campañas electorales, abogado del Chapo el consejero presidente acudió al inicio de la consulta infantil y juvenil 2018 del INE, y ahí sean las declaraciones del abogado del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, que dijo que recursos ilícitos habrían llegado a algunas campañas electorales en México, lo que el funcionario refrendó que no ningún elemento en ese sentido. Apuntó que se tiene una ventaja frente a otros sistemas electorales, pues México cuenta con el sistema de fiscalización más robusto que existe en el mundo. Abundó al declarar que el Instituto Nacional Electoral despliega sus facultades de fiscalización, y todo lo que ha sido revelado en financiamiento de campañas está en los dictámenes respectivos, y todas las irregularidades que se han cometido en términos de financiamiento ilícito se han sancionado. INE está atento a cualquier elemento sin embargo, Lorenzo Córdoba advirtió que en, todo caso el Instituto Nacional Electoral está atento a cualquier elemento que suponga eventualmente desplegar su brazo fiscalizador. Sobre la elección extraordinaria en el estado de Nuevo León, señaló que el INE no cuenta con una bolsa financiera para este tipo de eventualidades. Vamos a cumplir con lo que nos toca, pero esos gastos tienen que ser cubiertos por las instancias correspondientes y esas instancias no son el INE. Por separado, el INE entregará los resultados de la octava consulta infantil y juvenil 2018. Programada del 17 al 25 de noviembre próximos, al Senado y al próximo presidente de la República, con el fin de que sus resultados se traduzcan en reformas, exhortos y políticas públicas en favor de la niñez de país. La importancia de la octava consulta infantil y juvenil 2018 en ese sentido, el consejero presidente del INE, subrayó la importancia de esta consulta donde también se podrá participar a través de plataformas electrónicas, y en donde el tema fundamental será la equidad de género. Hacemos una convocatoria a todas las chicas y chicos para que participen en este espacio, que además supone un compromiso del INE, luego de la sistematización de los resultados, presentarlos al Senado de la República, y otras instancias como a la Presidencia de la República, para que su opinión incida en la construcción de políticas públicas. A punto punto indicó que para dicha consulta se instalarán 18.558 casillas, se han impreso 4 millones de boletas, y los materiales son distribuidos por las 32 juntas locales ejecutivas del INE en el país. ¡Gracias!